Hola a todos, mi nombre es Martin Blackear. A ver, un segundo. Está mucho mejor. Hola a todos, mi nombre es Martin Blackear y soy el Esports Manager para Latinoamérica en Riot Games. Tal como les comenté en el video anterior, queremos mantenerlos informados sobre las decisiones que tomamos para la LLA y el futuro de nuestra escena en la región. Hoy queremos hablarles de la LLA y algunos movimientos que sucederán de cara al nuevo split en 2021. En particular, debido a la llegada de Estral Esports a nuestra máxima competencia regional con su compra del cupo de Pixel Esports. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a Pixel por todos los años dentro de nuestra máxima categoría regional y desearles lo mejor en sus siguientes pasos. Además, quiero darle la bienvenida a Estral, un equipo que viene sonando fuerte y marcando presencia en cada torneo donde participa y que creemos que tendrá un impacto positivo en nuestra Liga Latinoamérica. Luego de mucho análisis junto a diferentes actores de nuestra escena y pares internacionales, hemos decidido que con esta adquisición el equipo de Estral no tendrá que jugar la promoción-relegación de manera obligada en 2021 como si lo hubiera hecho Pixel. Y solo tendrá que enfrentar el descenso en caso de tener un mal rendimiento deportivo en la LLA 2021. En este video, les explicaré los pasos que nos llevaron a tomar la decisión y por qué creemos que es la mejor para nuestra Liga. Les voy a comentar acerca de dos puntos en particular. El primero es cómo funciona el proceso de compra de un equipo. Y el segundo es qué análisis se realizó sobre promoción-relegación con esta compra. Sin más, arranquemos. La compra o venta de un equipo profesional es una negociación que se da entre las instituciones. Nosotros desde Riot somos notificados del interés y es allí cuando nos acercamos a los equipos para aclarar las reglas y los pasos que se deberían seguir. Como Riot, no tenemos injerencia en los acuerdos entre los equipos o los montos de las transacciones. Pero sí debemos aprobar el ingreso o salida de un equipo que participa en nuestras Ligas Oficiales. Esto implica que luego de entregar toda la documentación requerida, Riot debe dar el visto bueno para aceptar la transacción. Toda nueva institución debe presentar su plan de negocios, su plan deportivo y de marca, historial de sus dueños y competitivo, e identidad y visión a largo plazo, entre otros, los cuales deben ser aceptados por la Liga para su participación. El proceso suele durar varios meses sin completarse, entre la presentación, de los planes, aprobación, papelería o legal y demás. Pero hoy, finalmente, estamos en condiciones de darle la bienvenida a Estral a la LLA. Como seguro se han preguntado, siendo que Estral y Pixel tenían sus cupos asegurados para la promo relación de 2021, debido a la postergación sucedida hace varias semanas, esta compra presentó un reto único para todos los involucrados. En resumen, el año que viene nos encontraríamos con este escenario. Estral tendría un cupo asegurado para pelear el ascenso desde Ligas Nacionales. Pixel tendría un cupo asegurado para defender su lugar en la LLA y no descender. Con la compra del cupo de Pixel por parte de Estral, este último tendría un cupo asegurado para ascender y otro asegurado para no descender. Por reglas de promoción-relegación, Estral no podría utilizar el cupo para ascender por tener un equipo en la LLA. Estral compraría el cupo de Pixel y estaría obligado a defender su lugar en la LLA y no descender a fin de 2021. Debido a todo esto, creíamos que sería injusto para Estral en la LLA estar obligado a jugar promoción-relegación y a la vez quitarle la posibilidad de ascender que ganaron en 2020, debido a la regla de no poder participar del ascenso por tener un equipo en la máxima categoría. Vale remarcar que esta es una situación extraordinaria y que solo fue posible debido a la postergación de promo-relegación por la situación de COVID-19. No es una situación normal y desde la perspectiva de nuestro equipo de eSports ameritó revisarla en detalle. Con esto en mente, nos acercamos en primera instancia a Undead y a Furious Gaming, equipos también obligados a jugar promoción-relegación en 2021 y consultamos su opinión respecto a la opción de que Estral, bajo la compra del cupo de Pixel, no esté obligado a jugar promoción-relegación. Ambos estuvieron de acuerdo con la decisión. Luego, nos consultamos con todos los equipos restantes de la LLA y posteriormente con nuestro equipo de eSports Global y recién, al tener el feedback de todos, fue que determinamos seguir adelante con la decisión. Entendemos también que son circunstancias extraordinarias, dado este año sumamente atípico, pero creemos que fue la decisión correcta para mantener la integridad competitiva de la Liga y ser los más justos con todas las partes involucradas. Esperamos que hayamos aclarado varias de las dudas que pudieran surgir con la llegada de Estral a nuestra Liga. Creemos que la decisión tomada es la correcta y esperamos que para todos ustedes, los fanáticos, también lo sea. Les pedimos que se sumen todos a darle la bienvenida a Estral a la máxima categoría regional y desearles la mejor de las suertes en este 2021. Adiós a todos.